práctica y de sanación. Gracias, vamos a grabar. Muy bien. Como les decía, mi nombre es Silvia González Ornelas, para quienes no me conozcan, instructora certificada de Chinen Chikung. Algunos de ustedes ya hemos tenido el placer de coincidir muchas veces en prácticas presenciales y en línea. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y un placer practicar juntos nuevamente. Y vamos a aprovechar esta sesión de sanación para trabajar en particular con un área del cuerpo que se hace notar mucho porque de repente la tenemos tensa, pero que realmente no le damos mantenimiento. Entonces hoy vamos a trabajar en apoyar ese mantenimiento para esta área tan importante que es la parte de la espalda alta. Es muy importante relajar esta parte. Cargamos mucha tensión en esta parte al manejar vicios de postura, al sentarnos, al caminar. En el día a día, incluso sin hacer nada, tendemos a tensar mucho esta parte, a encoger mucho los hombros hacia adelante, a veces echarlos hacia atrás y sacar más el pecho, lo cual hace que también la espalda baja se curve y se lastime todo lo que es la columna, las vértebras, torácicas, cervicales, lumbares. Entonces es muy importante darle mantenimiento a esta parte. Y hoy vamos a enfocarnos en ello. Vamos a hacer unos ejercicios muy simples, pero muy potentes, muy poderosos, por los cuales a través de abrir esos espacios, de activar la circulación de chi, pues se logra penetrar en capas más profundas y se logra también nutrir lo que son los músculos, la fascia que cubre los músculos, nutrir membranas, ligamentos. Y también a la vez en que descansamos nuestra espalda alta, en que trabajamos y relajamos en nuestra espalda alta, también el resto de nuestro sistema nervioso, nuestra columna, el resto de nuestra espalda sale beneficiado con el reflejo de esa relajación. Muchas veces esa parte la tenemos, como les decía, muy tensa y a veces incluso cuando tratamos de hacer algún movimiento ni siquiera se puede diferenciar cuál es la parte del homóplato, el hombro. Cuando tratamos de juntar los homóplatos para practicar, por ejemplo, Chen Chi, extender el Chi, a veces pareciera que tenemos una sola parte en la espalda alta. Entonces esto ayuda mucho a que recobremos la independencia de cada parte de nuestra espalda alta y a la vez, al tener un movimiento más profundo también se estimula más la circulación de Chi, la circulación de la sangre y se suavizan los músculos. Los músculos, cada parte de nuestro cuerpo, los huesos, las células, tienen una membrana que es la fascia que recubre cada parte de nuestro cuerpo, en este caso los músculos. Y sí, es una parte muy importante porque recibe información y transmite información. También tiene la función de cubrir, proteger cada parte de nuestro cuerpo y nutrir. Y si esa parte, esa membrana no está en buenas condiciones, tampoco recibimos la información ni los nutrientes necesarios. Con estos ejercicios vamos a estimular también la función de la fascia. Y eso ayuda a una mejor comunicación en el resto de nuestro cuerpo con nuestro sistema nervioso y con todos los órganos a través del sistema nervioso. También cuando nuestros músculos están muy tensos y tienen poco espacio, van apretando y pellizcando también las vértebras, la columna tiene menos espacio, menos movilidad, se pone más rígido. Entonces esta estimulación también va a ayudar a que se resuelvan problemas en la columna. Con esta práctica es normal que como no movemos esas partes del cuerpo, a veces se sienta dolor o tensión, pero eso no quiere decir que están haciendo algo mal, sino el contrario, que se está estimulando, que está sirviendo ese trabajo que estamos haciendo. Hay personas que, por ejemplo, por su trabajo, inclinan mucho la cabeza, ya sea si están en la computadora, si están, por ejemplo, en alguna máquina, por ejemplo, personas que trabajan en comida, chefs, los chefs, cocineros al estar picando, también todo, las personas que son taqueros. Muchas profesiones necesitan que estemos con la cabeza hacia abajo y también ahora más con el celular. Tendemos a estar mucho tiempo en esta postura y entonces vamos haciendo que esté rígida la parte del cuello y la parte de la espalda alta. Incluso las personas cuando ya tienen mucho tiempo en esta postura ya no levantan igual la cara y si tratan de levantarla más les duele, pero no quiere decir que el tener la postura así sea correcta o simplemente ahí ya no les duele. Si tratan de sienten dolor, entonces es lo mismo ahorita con nuestra práctica. A lo mejor tenemos algún vicio de postura y al tratar de hacer bien el movimiento y la postura nos va a doler, pero no quiere decir que cuando no hay dolor es porque está bien, es porque a veces tenemos ese vicio de postura. Entonces vamos a trabajar conectando con esa información que se está nutriendo esa parte, que estamos nutriendo nuestro sistema nervioso, el chi está yendo más profundo, se van a estimular y energetizar muchas partes del cuerpo, el sistema nervioso, el resto de los órganos. Y entonces conectando con esta información, pues vamos a disfrutar nuestra práctica más sabiendo todos los beneficios que vamos a tener. Siempre es muy importante cuidar y poner atención con qué información estamos conectando. Entonces cuando tengan alguna molestia o alguna sensación, simplemente conecten con esa información. El chi está fluyendo mejor, está siendo más abundante y estamos trabajando, nutriendo esa parte del cuerpo. Los ejercicios, como les decía, son muy simples. Les voy a enseñar la secuencia, pero aunque nos vamos a enfocar en trabajar en la parte de la espalda alta y del cuello, también es muy importante que la circulación de chi se active en todo el cuerpo. Porque a veces también cuando trabajamos, por ejemplo, en la parte superior del cuerpo, a veces el chi va más arriba y a veces puede haber algún dolorcito de cabeza o se queda mucho el chi va acumulado en cierta parte. Entonces es muy importante que la energía, la fuerza vital, la estimulación, la sangre, la oxigenación, todo lo que estamos produciendo, las hormonas que van a ayudar a suavizar todos nuestros músculos. Es muy importante que se active esa circulación en todo el cuerpo. Entonces después de estos ejercicios también vamos a hacer una gran circulación de chi para que nuestro cuerpo funcione, trabaje en esa completud que es, de una manera holística y también esa circulación va a ayudar a que el chi circule hasta la planta de los pies, hasta la punta de la cabeza, aunque nuestros movimientos van a estar enfocados en esta parte alta. Siempre es importante también esa circulación de chi. Y el tercer punto importante es nutrir en el dantien bajo, en esa área, que me voy a poner más acá para que puedan observar mejor, esa área entre el ombligo y la baja espalda. Nosotros tenemos aquí una bodeguita de chi donde se almacena el chi, se transforma y se distribuye a todo el cuerpo. Ahí vamos a nutrirnos de chi al final, vamos a llevar las palmas al ombligo y nuestra atención al dantien bajo, como les decía, está entre el ombligo y la baja espalda, más pegado hacia las lumbares, hacia la baja espalda. Y ahí vamos a descansar por unos momentos al final para nutrirnos de chi. Esta última parte pueden hacerla sentados, acostados incluso, o quien guste puede permanecer de pie, para terminar y hacer esa nutrición, esa terminación de nuestra práctica. Les voy a explicar la secuencia para que tengan una idea clara y a la hora de que estemos haciendo los movimientos, traten de no abrir tanto los ojos, de relajarse. Si necesitan abrir los ojos para ver el movimiento, ábranlos, pero lo necesario nada más para que no se desconcentren, para que sigan en ese estado profundo de relajación. El primer movimiento que vamos a hacer va a ser estimular las articulaciones e ir relajando el cuerpo. Vamos a rotar y vamos a ir elevando los brazos. Yo les voy dando las indicaciones. Pueden hacer el puñito con la palma o pueden hacer una conchita con la palma y para estimular ciertas partes del cuerpo que yo les voy a ir diciendo. Vamos a empezar por la cintura, vamos a ir subiendo y después vamos a bajar y vamos a hacerlo también en las piernas. Lo pueden hacer con las piernas ligeramente separadas para que no pierdan el equilibrio y puedan sentirse más confiados en los movimientos. Y después vamos a hacerlo por las piernas y vamos a hacerlo por la parte posterior también de las piernas haciendo hincapié en las rodillas. Entonces vamos a llevarlo por toda la parte de las piernas. Vamos a hacer una circulación también aquí en la cintura. y listo. Entonces, esa va a ser la primera parte, el primer ejercicio. Después, este lo vamos a hacer como para calentar y activar el chi. Vamos a organizar después nuestro campo y ya con nuestro campo organizado y en ese estado profundo de relajación, como decía, puede ser con las piernas juntas o con las piernas separadas, vamos a hacer un estiramiento de nuestros músculos, ligamentos y tendones laterales. Primero una mano, un lado y después el otro y lo vamos a conectar también con nuestra respiración. Yo les voy a ir dando las indicaciones, solamente les voy a decir unos puntitos clave aquí. Y traten de no inclinarse hacia adelante, al contrario de estar en una postura recta, erguida, que no nos vayamos muy adelante. Y a la hora de inclinarnos, no es tan importante cuánto nos inclinemos. No es importante que tratemos de llegar hasta abajo, sino lo importante es relajar también el brazo que está colgando toda la parte y sentir el estiramiento desde la planta de los pies hasta la punta del dedo y que se está abriendo todos los espacios. No tanto el estiramiento, sino que se está abriendo desde los pies hasta la punta de los dedos, se están abriendo los espacios y dejar nuestro brazo perpendicular a nuestra oreja, que no se vaya muy adelante o que no se vaya muy atrás, sino con nuestra oreja y nuestra carita volteando como mirando al cielo. Eso ayuda a que no nos vayamos tan adelante. De una manera relajada, tampoco es como torcido hacia arriba, sino el cuerpo recto y nada más nuestra vista, como mirando al cielo, ayuda mucho a colocar el brazo de manera perpendicular a la oreja y mantener la postura recta sin irnos muy adelante ni tampoco muy atrás para no castigar las lumbares. Esto es en cuanto a este movimiento. El siguiente movimiento va a ser el cuello de grulla hacia adelante. Algunos de ustedes ya lo conocen. Es dibujar círculos con nuestra barbilla, llevándola hacia adentro, hacia atrás, hacia arriba, adelante, abajo y subimos por el pecho. Es de una manera muy relajada. ¿Sí? Y sobre todo aquí es para relajar las cervicales, para relajar el cuello. Y dibujando los círculos, la barbilla es la que guía el movimiento. Después de este movimiento, vamos a hacer un movimiento de los hombros. Aquí hagan de cuenta que lo que se va a mover es la articulación del hombro y el brazo. Nuestro tronco permanece relajado, pero quieto. ¿Sí? Tendemos mucho a encoger, al hacer este movimiento, encogemos lo que es la parte de la clavícula, lo que está conectado a nuestro cuello. Aquí vamos a tratar al contrario, de que esta parte se relaje, se quede abajo y que lo que se mueva, hay un movimiento natural, hay una conexión de la clavícula y esta parte del tronco, la axila, con el hombro, ¿sí? Y con el brazo. Es normal, hay cierto movimiento, pero es muy diferente que si encogemos, que si encogemos así, ¿sí? Es muy diferente. Al principio, lo podemos hacer en conjunto con esta parte, a lo mejor unos dos o tres repeticiones como para relajar, pero después lo dejamos aquí relajado y lo que se va a mover es el hombro, ¿sí? Y a la vez, ahí se van a dar cuenta que de repente es como difícil poder tener separada la articulación. Si se mueve y se levanta de una manera natural, hágalo así, no importa, pero en la medida de lo posible, traten de mover el hombro pero muy relajado. Si es difícil porque pareciera curioso, pero a veces sentimos que es una sola parte de todo esto y se tiende a mover todo al mismo tiempo, el homóplato y la clavícula y todo, no importa, hágalo así, pero poco a poco también cuando ustedes lo vuelvan a practicar, traten de ir haciendo el movimiento simplemente con el hombro y el brazo cuelga de una manera natural. el que realiza el movimiento es la articulación del hombro y se va a ir hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Adelante, arriba, atrás y abajo. ¿Sí? Adelante, arriba, atrás, abajo. Adelante, arriba, atrás, abajo. este es el movimiento que se hace y se trata de mover el hombro y de que la parte, esta parte se relaje, es un punto que se llama Yang Yin, aquí en esta parte de los hombros, la parte cerca de la clavícula, en este puntito, tratando de que esté relajado y que esté hacia abajo y ahí nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cuánto encogemos, ¿sí? Cuánto encogemos el hombro o qué tanto tenemos esta postura y eso tensa mucho el cuello, entonces mantenerlo así relajado hacia abajo va a ayudar a relajar el cuello y las cervicales y todo esto es como un masajito para la parte alta de la espalda, se va a estimular con este movimiento, lo vamos a acompañar después con la respiración, cuando llevemos adelante, arriba, inhalamos, atrás y abajo y salamos. Yo les voy a dar la indicación, pero es nada más para que sepan, primero vamos a hacer el movimiento y después lo vamos a conectar con la respiración, esos son los movimientos simples que vamos a hacer para activar la circulación de chi en esta parte alta y después lo que vamos a hacer es una gran circulación de chi elevando una gran esfera de chi, vertiéndola y aquí es donde vamos a activar esa gran circulación de chi y unificar el chi de todo el cuerpo, reuniendo chi debajo y elevándolo hacia arriba, vertiendo, vamos a hacer unas cuantas repeticiones y aquí es muy importante que nuestra mente vaya por dentro y que la que se vaya moviendo sea la mente, la que va a vertir el chi es la mente, los brazos, las manos, simplemente la van a seguir por el interior de las piernas, por las rodillas y eso es básico para que el chi vaya más profundo entonces aquí conectar con que no es el chi el que, perdón, no es las manos o los brazos los que van vertiendo sino la mente es la que va primero y las manos siguen a la mente que va por dentro y después de esta circulación de chi vamos a a nutrirnos de chi, vamos a cubrir el chi y lo pueden como les decía quedarse parados, sentarse para que tengan algo a la mano donde sentarse o recostarse y nos vamos a quedar haciendo una respiración con nuestra atención aquí en elante y en bajo y desde ahí vamos a inhalar y a exhalar sin mover las manos las manos aquí pero nosotros vamos a sentir como el espacio que se expande al inhalar y como se relaja al exhalar para quedarnos en esta nutrición profunda entonces espero que haya quedado claro es muy bonito conocer los detalles de cada movimiento antes porque así ya nos podemos concentrar al hacerlos confíen en hacerlos a su propio ritmo y pues vamos a comenzar muy bien nos vamos a colocar primero con los pies ligeramente separados para mantener nuestro equilibrio en una postura relajada los brazos cuelgan a los costados del cuerpo nuestra vista queda al frente la barbilla ligeramente hacia adentro sentimos esa conexión de nuestra puerta del cielo con el universo infinito y esa conexión de nuestra puerta de la tierra en la planta de los pies con el chi y la buena información de la naturaleza debajo sintiendo el flujo de chi sintiendo como estamos enraizados en la tierra vamos a comenzar un movimiento hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho moviendo nuestro cuerpo de manera lateral y los brazos cuelgan los brazos son como unos brazos de un muñequito de trapo y cada vez vamos girando un poquito más primero puede ser muy despacio y muy sutil la flexión pero conforme vayamos sintiéndonos cómodos vamos haciendo más pronunciada la flexión para que se empiecen a activar todas las vértebras cervicales para que se empiece a activar el tronco de nuestro cuerpo el abdomen los músculos la piel la circulación de la sangre vamos a hacer ya sea conchita o punito con nuestras palmas de las manos y vamos a comenzar dando unos golpecitos aquí en las ingles en la parte de atrás en las articulaciones acriagas también en el área de los glúteos ya hacemos estos golpecitos a la vez que tochemos nuestro cuerpo si denlos con algo de fuerza es chi que estamos mandando estas articulaciones entonces no sean tímidos ven y manden chi profunda a esta parte pueden incluso cerrar sus ojitos e ir sintiendo como el chi va penetrando en el trato profundo y parte por favor al interior de los índices los glúteos las articulaciones acriagas para que se active el chi para que se active la circulación ahora vamos a ir subiendo hacia la cintura nos quedamos un poquito dando esos golpecitos en la cintura sintiendo como el chi llega profundo al interior al abdomen en los órganos internos vamos a subir un poco y vamos a dar golpecitos en nuestras costillas también se activan nuestros órganos internos vamos a subir un poco y vamos a dar golpecitos en las axilas los costados del tórax por la parte de atrás ahora también por los brazos parte de los hombros en la parte lateral podemos subir un poquito más los brazos y dar unos golpecitos en la espalda en la espalda alta para activar en el cuello en el cuello en la espalda alta y ahora poco a poco vamos a regresar vamos a ir soltando el movimiento simplemente ya moviendo los brazos vamos deteniendo poco a poco bajando los brazos detenemos el movimiento y ahora vamos a hacerlo hacia las piernas comenzamos aquí en el abdomen en lo que es la cintura haciendo un huequito con las palmas sintiendo cómo se activa este canal mediano que tenemos en la cintura y que conecta la parte superior del cuerpo a la parte posterior así se activa la circulación de chintura entonces el huequito con las palmas y en ese huequito está llenido de chintura que va directo profundo a cada órgano a este canal mediano dar un buen y ahora por la parte de adelante en el abdomen bajo vamos a mediar chintura miren por las oleras por la parte frontal a los órganos productores nos vemos también mucho aquí a toda su área las ingles vamos a seguir con la conexión de los nudos vamos a mediar un chito de las piernas para tomar las rodillas la parte de los pies a los esténes abajo de los dedos de los pies damos como un masajito o si tenemos zapatos pues damos muy golpecitos para que se activen todos los dedos rodeamos los pies hacia atrás a los talones rodillos y vamos subiendo con las pantorrillas mandando el chito en las corpas la parte posterior de las rodillas también mandamos chito hacemos el pisarí también es un punto de circulación muy importante lo activamos seguimos subiendo con los musgos por los glúteos articulaciones agroineales la cadera también en toda la carrera y en todos los glúteos el área del sacro el cosis subimos hacia la cintura a los riñones les damos también unos golpecitos mandando mucho el chin regresamos por la cintura y relajamos los brazos qué tal se sintió esta activación ahora si el chi está activándose y circulando por todo el cuerpo juntamos nuestros pies para formar un solo canal de chi y vamos a llevar nuestra atención al centro de la cabeza nuestros ojitos cerrados sentimos barijue y arriba la coromilla conectada con el universo infinito nuestras plantas de los pies fusionados en la madre tierra los dientes y los labios se tocan de manera natural la barbilla relajada hacia adentro el entresejo relajadito como sonriendo descansando al igual que los músculos y la piel del rostro hombros relajados los brazos cuelgas naturalmente la columna totalmente relajada el área del perineo cerradita se eleva suavemente hacia arriba conectando con nuestra espalda baja donde se encuentra nuestra puerta de la vida al interior el chi circula y fluye abundante nuestras piernas relajadas las rodillas relajadas los pies relajados el peso de nuestro cuerpo distribuido uniformemente la planta de los pies lo ajustamos lo relajamos nos acomodamos y sentimos desde la coronilla como colgamos colgamos como una esferita en el árbol de navidad solamente nos sostenemos de arriba y nuestro cuerpo se balancea suavemente hacia adelante y hacia atrás muy sutilmente ligero de una manera natural detenemos ese balance sintiendo la inmensidad de nuestro espacio interior sentimos como la cabeza toca el cielo y los pies se fusionan en la tierra el cuerpo completamente relajado y nuestra conciencia puede expandirse al infinito sintiendo la completud buscando ese estado nuestro verdadero estado el de amplitud el de completud no hay barreras no hay adentro no hay afuera y en esta profunda serenidad sentimos también un profundo respeto respeto por todo lo que es y por todo lo que hay nuestra mente y nuestro corazón están unificados son uno solo sintiendo y conectando con el amor universal abundante e inaudible como el chi del universo y nuestra mente se vacía y se aquieta sintiendo esta completud no hay nada mejor que hacer no hay ningún lugar mejor en donde estar aquí y ahora yo soy y aquí estoy y sientes como te expandes profundamente en todas direcciones arriba abajo adelante atrás alrededor sientes la inmensidad sientes la abundancia del chi universal un océano de chi donde te flotas te relajas y ese océano de chi universal queda y penetra profundamente tu interior directa y profundamente sin barreras no hay adentro no hay afuera eres un cuerpo de chi abundante ligero y muy sutil todo fluye perfecto en este estado de armonía en esta profunda relajación activas la circulación del chi del universo en tu interior libre y potente muy relajado y vas a poder observar como el chi fluye profundo en tu interior sientes la punta de tus dedos de la mano derecha tu brazo no pesa fuego suavemente va flotando tu brazo derecho despacio elevándose de manera lateral por todo el universo infinito y sin príncipes vas elevando tu brazo despacio al formar una línea con tu hombro despacio también tu palma va rotando hacia arriba sigues elevando el brazo sintiendo esa conexión de la punta de los dedos con el universo infinito colocando el brazo a un costado de la oreja tus dedos apuntan hacia arriba y estiras un poco más todos los espacios se abren un poco más desde la planta de los pies hasta la punta de los dedos de la mano derecha sientes todo ese espacio lateral de tu cuerpo de chi que se abre y suavemente sintiendo tu cuerpo de chi suavecito y flexible te vas inclinando hacia el lado izquierdo tu brazo se estira se inclina tu cabeza se relaja el brazo al costado de la oreja el espacio de las axilas y el espacio lateral se relaja todo tu lado derecho se abre y se relaja tu brazo izquierdo cuelga de manera natural y también tu lado izquierdo se está relajando profundamente la punta de tus dedos se estira un poquito más y el espacio se abre tu cara ligeramente hacia arriba para relajar aún más tu cuello relajado tu cuerpo relajado y despacio y suavemente vas regresando vas elevando tu brazo derecho suavecito y sin prisa hacia arriba lo vas bajando por un costado despacio sin prisa sintiendo como flotas en este océano de China en cámara lenta y relajada vas bajando tu brazo hasta colocarlo nuevamente a un costado del cuerpo observas tu espacio de tu cuerpo en el lado derecho se siente diferente al lado izquierdo se siente más amplio se siente el flujo de chi abundante un brazo derecho cuelga de manera natural y ahora vamos a igualar ese flujo de chi con el poder de nuestra mente que guía el chi y lo infunde profundo al interior sentimos la punta de los dedos de la mano izquierda y suavemente sentimos como nuestra mano va flotando y se va elevando y nuestro brazo izquierdo también se va elevando flotando elevando y hacia un costado despacio y sin prisa y formar una línea la palma va rotando hacia arriba y seguimos elevando el brazo para llevarlo a un costado de la oreja la punta de los dedos de la mano izquierda apunta hacia arriba y estira un poco más y sentimos como se abre el espacio de nuestra mano izquierda la muñeca del antebrazo el coro el brazo la sila la parte lateral del tronco en el lado izquierdo las piernas la pierna izquierda el pie izquierdo los dedos del pie izquierdo todos los espacios se abren y estiramos un poquito más de una manera relajada sin ninguna tensión estamos abriendo y estirando no pensando sentimos sentimos la punta de los dedos de nuestra mano izquierda arriba como está conectada en el universo y vamos relajando todo el cuerpo inclinándolo hacia el lado derecho sentimos como se abre todo el espacio del lado izquierdo y estiramos un poquito más inclinamos un poquito relajados los dientes los labios también están relajados tocándose de manera natural la lengua descansando al interior el cuello relajado y nuestro espacio del lado izquierdo abriéndose relajados sin pensar simplemente oriendo respirando nuestro brazo del lado derecho y todo el cuerpo del lado derecho está muy relajado también muy suave y muy flexible nuestra cadera también se relaja las piernas estiramos un poquito más nuestro rostro mira suavemente hacia arriba nuestro cuerpo en balance en equilibrio y suavemente regresamos a la postura erguida sin ninguna prisa despacio vamos relajando el brazo o vamos bajando despacio y sin prisa hasta que queda cuidando de manera natural los hombros se relajan los brazos cuerdan el peso de nuestro cuerpo distribuido uniformemente en la planta de los pies y desde nuestro interior observamos nuestro lado izquierdo nuestro lado derecho y en chi activado circulando por todo su interior los espacios los espacios se abren nuevamente vamos a elevar nuestro brazo derecho lo vamos llevando por un costado nuestro brazo ya está muy relajado flotando en el universo infinito flotando la palma hacia arriba y seguimos elevando el brazo llevándolo hacia un costado de la oreja la punta de los dedos apunta hacia arriba y estiramos un poquito más sentimos como nuestro cuerpo ya se transformó como es muy flexible y muy suave y nos inclinamos hacia el lado izquierdo en prisas disfrutando cada movimiento la punta de nuestros dedos en la mano que está arriba asistida un poquito más el brazo permanece al costado de la oreja sentimos como las axilas se abren en todo nuestro sistema linfático se entre el chino nuestro cuerpo relajado ambos lados relajados tiramos un poquito más abrimos un poquito más nuevamente despacio sintiendo los dedos de la mano que está arriba vamos elevándonos para regresar a la postura herida despacio y sin prisa bajando nuestro brazo que flota en el universo infinito en un océano de chía abundante que penetra profundo cada parte cada membrana cada célula cada molécula relajamos el brazo dejándolo colgar al costado sentimos como el chí es muy abundante y fluye muy bien todos todos los espacios están abiertos sentimos los dedos la punta de los dedos de la mano izquierda y flotando en el océano el chí se va elevando se va elevando por un costado despacio y sin prisa las palmas rotan hacia arriba y seguimos elevando el brazo nuestra mano izquierda hacia arriba y los dedos apuntando hacia arriba colocamos el brazo en costado de la oreja y estiramos un poquito más nuestro cuello y nuestros hombros se sienten muy relajados y con la punta de los dedos estiramos y se abren los espacios los ligamentos tendones los músculos los músculos se suavizan de todo nuestro brazo de la axila del costado del lado izquierdo nuestra pierna la planta de los pies e inclinamos suavemente hacia el lado derecho estirando con la punta de los dedos de la mano que está arriba un poquito más y todo se estira y se relaja todos los espacios se abren la cabeza de manera natural se relaja hasta los músculos de las mejillas se sienten muy relajados cuelgan cuelgan de manera natural todo nuestro cuerpo es muy suave muy flexible todos los espacios están abiertos todos los ligamentos tendones músculos nervios se nutren de chi puro y suavemente vamos regresando a la postura del guino despacio y sin prisas vamos bajando nuestro brazo flotando en este océano de chi muy relajados dejamos colgando nuestro brazo sentimos todo nuestro cuerpo muy relajado el chi fluye y ahora vamos a seguir activando el chi en nuestra cabeza en los músculos y ligamentos del cuerpo en los tendones en todas las membranas todo el interior del cuello es espacio abierto vacío pero no vacío porque se nutre de chi llevamos la barbilla hacia adentro y hacia atrás y ahora la barbilla arriba adelante abajo abajo hacia el cuello hacia el pecho y subimos por el pecho despacio continuamos a nuestro propio ritmo dibujando estos círculos con la barbilla hacia adelante y al interior observamos como cada vértebra se va suavizando cada vértebra cervical cada vez más todos los espacios están abiertos los músculos del cuello se relajan continuamos dibujando estos círculos despacio a nuestro ritmo sin prisas y observamos el cerebro y el cerebro muy relajados la primera vértebra cervical la segunda vértebra por vértebra con este movimiento se va relajando todas las cervicales la primer vértebra torácica la siguiente y así continuamos bajando por todas las vértebras torácicas despacio cada dorsal se relaja con este movimiento conectando conectando con la primera vértebra lumbar y toda la lumbar es una por una se sigue relajando sentimos el hueso del sacro muy relajado hasta ese último huesito de la columna narcosis toda nuestra columna todas sus vértebras toda la médula espinal también está muy relajada con este movimiento toda la espalda alta los hombros son homóplatos todos los músculos de la espalda también se relajan con este movimiento todo nuestro cuerpo hermosamente conectado y relajado es un espacio muy abierto los tejidos son muy suaves y en chi penetra profundamente hacemos un último círculo con nuestra barbilla y dejamos nuestra cabeza erguida sentimos como todo nuestro cuerpo de chi es muy suave sentimos la irrigación de chi en toda nuestra columna y en todo el cuerpo en toda la espalda en el pecho en el tórax en todos los espacios y ahora vamos a sentir nuestros hombros llevando los hombros adelante arriba atrás y abajo sin prisas nuevamente adelante adelante arriba atrás y abajo espacios adelante arriba atrás y abajo todos los espacios se están abriendo nuestros brazos de chico vengan continuamos dibujando esos círculos con los hombros adelante arriba atrás y abajo a nuestro propio ritmo pero muy despacio vamos sintiendo que parte del cuerpo necesita relajarse más y la sentimos muy relajada sentimos como el chi penetra cada vez más profundo todos los espacios se abran vamos a hacer un último círculo y dejamos colgando los brazos y ahora para relajar un poquito más vamos a cambiar de sentido vamos a llevar los hombros atrás arriba adelante y abajo atrás arriba adelante y abajo muy despacito continuamos a nuestro propio ritmo atrás arriba adelante y abajo el espacio del cuello el espacio de los hombros el espacio de las axillas es muy amplio nuestra espalda también es un espacio amplio flexivo el chi circula muy bien atrás arriba adelante y abajo adelante atrás a nuestro propio ritmo continuamos abriendo todos los espacios relajando la barbilla continúa relajada el cuello relajado hacemos un último círculo y dejamos los brazos colgados y ahora vamos a retomar el otro sentido junto con nuestra respiración una respiración muy natural sin forzarla la respiración es la que va a marcar el ritmo nuestros brazos siguen la respiración al inhalar llevamos los brazos adelante y arriba y al exhalar los brazos atrás y abajo observando tu respiración hacia el movimiento inhalando adelante y arriba exhalando atrás y abajo continúa el ritmo de tu respiración este movimiento el espacio de los músculos de la espalda alta de los brazos axilas y pecho es muy suave muy amplio flexible y con estas respiraciones tu corazón tus pulmones se armonizan y el flujo de oxígeno y de sangre es muy abundante por todo tu cuerpo hacia tu cerebro hacia tus articulaciones hacia tus músculos hacia todos tus órganos el chi y la sangre fluyen perfectamente la oxigenación de todo tu cuerpo es perfecta inhalando y exhalando a tu propio ritmo todo se activa todo se relaja a tu propio ritmo tu cuerpo de chi y tu respiración se mueven en uno sol en perfecta armonía tu sangre y tu chi en perfecto balance y todos los nutrientes llegan perfectamente a donde tienen que llegar toda la información de salud circula en todo tu cuerpo al igual que tu sangre al igual que tu oxígeno eres un espacio inmenso y amplio por donde el chi circula libremente haciendo una última respiración te dejas cuidando tus brazos y tus hombros todo tu cuerpo relajado muy relajado puedes mantener tus pies juntos o puedes separarlos ligeramente para mantener tu equilibrio el peso de tu cuerpo distribuido uniformemente en la planta de los pies tú enraizado en la madre tierra y en el universo infinito vamos a hacer una gran circulación de chi en todo el cuerpo sosteniendo con tus brazos y con tus manos una gran esfera de chi la vas elevando hacia el frente y hacia arriba por todo el infinito elevas tus brazos reuniendo más y más chi colocando esa gran esfera arriba de la cabeza tu puerta del cielo completamente abierta y ese chi se vierte como una cascada que llega directa y profundamente a todo tu interior desde todas direcciones vas bajando los brazos y desde todas direcciones el chi entra profundo a tu interior tu mente va primero va por dentro tus manos las siguen disfruta esta gran circulación de chi por tu abdón por todo tu cuerpo y a tu propio ritmo vas bajando vertiendo el chi al llegar a las caderas vas relajando doblando el cuerpo flexionando un poco las rodillas y sigues vertiendo el chi al interior por lo largo de tus pies por las rodillas cuando rías y sigues vertiendo el chi se va llenando y sigues Gracias. 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 chi es muy abundante. El chi, la sangre, fluye muy bien. Nos nutrimos de chi, cubriendo duchi, el olivo con las palmas. Y ahí sentimos como todo nuestro cuerpo está en perfecta armonía y en perfecto balance. Relajamos las manos a los costados. Vamos haciendo suaves movimientos y a nuestro propio ritmo abrimos los ojos. Un Joan Linton.